La Policía Nacional Civil detuvo a un hombre por negligencia y maltrato animal por haberse dado y abandonado a un perro en la calle. La captura surgió a raíz de una denuncia a través de las redes sociales donde usuarios captaron a un perro que iba a bordo de un pícap sangrando y que al parecer se habría caído del vehículo y se asfixiaba con su correa. El dueño de la mascota dijo que llevó al canino desde donde su tío que era veterinario y le aseguró que el perro no sobreviviría pues presentaba daño interno por lo que lo cedó y lo abandonó. El Instituto de Bienestar Animal localizó al can y al evaluarlo fue encontrado en buen estado de salud. Al llegar a la vivienda del supuesto veterinario descubrieron que no está autorizado para ejercer pues no contaba con títulos ni permisos. Gracias.